a esta convocatoria a los medios de comunicación para hacer el siguiente anuncio. Fruto del acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox, se determinó como uno de los ejes principales de ese acuerdo de gobierno la reducción significativa del gasto institucional superfluo y la supresión del gasto público e ineficaz que no redunde en el bienestar de los ciudadanos. Teniendo en cuenta la actual situación de emergencia económica y social, ambos partidos, Partido Popular y Vox, hemos decidido avanzar en la concreción de este marco de reducción del gasto institucional para dotar de más recursos a las políticas sociales prioritarias. En concreto, entre otras actuaciones, se acordó asignar en el primer Consejo de Gobierno 10 millones de euros para la atención de los refugiados acogidos en Castilla y León, cantidad que será detraída, entre otras partidas presupuestarias, de gasto institucional, de promoción y difusión sindical, tanto sociolaboral como de formación. Bajo esta premisa, los dos partidos firmantes del pacto de gobierno hemos acordado llevar a cabo las actuaciones necesarias, tanto a nivel normativo como legislativo, para que desde este mismo ejercicio y durante los siguientes ejercicios se implementen las siguientes medidas. Una reducción significativa no inferior al 50% en el gasto público vinculado a la participación institucional de los agentes económicos y sociales. La supresión de todas aquellas subvenciones que no acrediten un destino y una utilidad para los ciudadanos. La implementación de mejoras de la eficiencia del gasto mediante la transformación en concurrencia competitiva de las subvenciones directas gestionadas por los mismos actores y que no estén afectadas por las anteriores medidas. Esto es solo el principio. Estas medidas se circunscriben al ámbito de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y serán complementadas con todas aquellas que se aprueben y determinen en el resto de consejerías. Gracias, vicepresidente. A continuación les voy a detallar las diez medidas en que consiste este primer bloque de reducción de gasto superfluo ineficaz. Se trata de diez medidas por un importe global de 20.362.654 euros. La primera de las medidas se trata de las subvenciones para la participación institucional, subvención nominativa que financia la estructura de los agentes económicos y sociales, cuyos beneficiarios son COE 1.484.000, Comisiones Obreras 1.237.000 y UGT 1.237.000. El importe global es 3.959.860 euros. Con la reducción del 50% se quedará en 1.979.930 euros. La segunda medida son las subvenciones de diálogo social, subvenciones directas que financian el mismo concepto que el anterior. Para los agentes económicos y sociales del diálogo social, que son los mismos que acabo de relatar y que no aportan una utilidad para los ciudadanos porque, como he dicho, se trata del mismo concepto que el comentado anteriormente. Se suprime esta financiación, son 1.200.000 euros que quedan suprimidos. La tercera medida son las subvenciones de prevención de riesgos laborales. Se trata de una subvención directa a los agentes económicos y sociales para actuaciones en materia de prevención de riesgos para efectuar visitas a las empresas, que también vienen siendo realizadas por el personal de las oficinas territoriales de trabajo. Por tanto, se elimina esta financiación para invertirlo en mayor tratación de recursos y personal de las oficinas territoriales de trabajo que realizan esta función. Son COE recibía 1.057.000 euros, Comisiones Obreras 681.000 euros y UGT 681.000 euros por un importe total de 2.419.776 euros, que se suprimen en su totalidad. La cuarta medida son las subvenciones de promoción de organizaciones sindicales y empresariales. Son subvenciones que anualmente se convocan para aquellas organizaciones sindicales y empresariales que no tienen acceso a las subvenciones nominativas. En este caso, los beneficiarios no son las organizaciones más representativas, sino el resto de organizaciones sindicales y patronales. Por lo tanto, se reducen en un 50%, la subvención venía convocándose por 225.000 euros y se reduce a 112.500 euros. La quinta medida son las cátedras relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales. Son subvenciones directas que financian tres cátedras, a la Universidad de Salamanca 40.000 euros, a la Universidad de Burgos 60.000 euros y la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid por 60.000 euros. Se suprime esta financiación al no aportar utilidad al conjunto de los ciudadanos. Son, en total, 160.000 euros que se suprimen. Las siguientes medidas son subvenciones destinadas a la realización de actuaciones en el marco del Servicio Público de Empleo. Las organizaciones empresariales y sindicales vienen desarrollando programas de formación, orientación o combinados en el marco del ECIL. Son subvenciones cuyo diseño lleva a que se concedan casi con exclusividad a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Y son las siguientes. La sexta medida son subvenciones destinadas a la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en Castilla y León. Son subvenciones de 12 millones de euros distribuidos entre las organizaciones empresariales y sindicales en su mayoría. El ECIL ya cuenta con orientadores laborales para esta labor y el programa únicamente tiene un 5% de compromiso de contratación a los trabajadores que pasen el programa. Por lo tanto, se suprime esta subvención y se reforzará el servicio de orientadores del ECIL y se invertirá en cursos de formación con compromiso de contratación diseñados por las propias empresas. La séptima medida son subvenciones destinadas a la realización de acciones de orientación dirigidas a trabajadores ocupados. Se trata de una subvención por 800.000 euros en concurrencia. Los beneficiarios son principalmente COE, UGT y comisiones obreras. El ECIL ya cuenta también, como he dicho antes, con orientadores laborales, con lo cual la medida era para lo mismo que en la anterior ocasión. Por lo tanto, con la misma finalidad se suprime y se invertirá en cursos de formación con compromisos de contratación diseñados por las propias empresas. En octavo lugar, se trata del programa de subvenciones de integración social y laboral de la población inmigrante. Se trata de una subvención de 925.998 euros anuales, cuyos beneficiarios son COE, UGT y comisiones obreras. El objeto de esta subvención es dar orientación al colectivo de inmigrantes. Por lo tanto, se suprime al ser orientación y al tener el ECIL orientadores laborales propios, se suprime y se dedicará a cursos de formación con compromiso de contratación diseñados por las propias empresas. En noveno lugar, se trata de la subvención para las actividades de promoción y difusión del Plan de Empleo de Castilla y León que desarrollan las organizaciones del diálogo social. Se trata de una subvención directa para los mismos actores, COE, UGT y comisiones obreras, por un total de 300.000 euros a razón de 100.000 euros por cada beneficiario. Se suprime esta subvención y se invertirá en cursos de formación con compromisos de contratación diseñados para las empresas. Y en décimo y último lugar, son las subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas formativos para la capacitación para el desarrollo de funciones de negociación colectiva y participación institucional. Son subvenciones para financiar planes dirigidos a la capacitación a personas vinculadas con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales para desarrollar funciones de negociación colectiva y participación institucional. El presupuesto asciende a 464.450 euros. Y con este importe se promoverá su utilización para las actuaciones de formación profesional para el eje 2 del marco de las políticas activas de empleo estatales. En total, como he dicho, el desglose de las 10 medidas, el conjunto son 10 medidas por un total de 20.362.654 euros. Muchas gracias. Por supuesto, como lo que sea de otra manera, estamos a su disposición para atender cualquier pregunta que tenga la bien de hacernos. Sí, hola, buenas tardes. Por aquí. Tenía dos cuestiones. Una es, ¿cuándo se han decidido estas medidas? Si se han decidido unánimemente por la Consejería de Industria o si se hay acuerdo en el anterior Consejo de Gobierno. Y dos, ¿no sé qué clima prevén con sus agentes sociales después de este anuncio? Gracias. Sí, bueno, esto se ha decidido en el marco de la relación que tenemos con el Partido Popular y la Comisión del Seguimiento del Pacto de Gobierno. Lo veníamos hablando desde la propia negociación. Fue uno de los ejes que quedó reflejado en el primer acuerdo de gobierno que tuvo su reflejo el 10 de marzo del presente año y lo hemos ido concretando una vez que hemos ido estudiando cada una de las partidas susceptibles de reducción o de supresión. Respecto al posible clima que pueda generar esto, nosotros tenemos la convicción, como Gobierno, no nosotros, sino todo el Gobierno, de que el clima social, la paz social, no debe ser a costa de subvenciones. Es decir, la paz no debe ser a costa del apesebramiento y del gasto público que con mucho esfuerzo pagan todos los castellanos y todos los leoneses. ¿Se dan por roto el diálogo social o consideran que esto no va a repercutir en las próximas reuniones que imagino que usted, si el presidente de la Junta, tenga con los agentes sociales? Yo confío en que no. Aquí todas las personas que estamos involucradas en la actividad pública estamos practicando un esfuerzo presupuestario de reducción del gasto público para atender a la emergencia económica y social que ya hoy están sufriendo los castellanos y los leoneses y que vemos que está siendo agravada por factores externos independientes a la acción de este Gobierno. Entonces, nosotros siempre lo que hemos dicho es que apostamos por el diálogo social, creemos en el diálogo social, defendemos el papel que juegan los sindicatos en la sociedad, pero no creemos que el diálogo social deba estar ultra subvencionado como a nuestro criterio estaba hasta ahora. Buenas tardes. Me gustaría saber dos cosas. Lo primero, cuándo va a entrar en vigor esta nueva disposición y, en segundo lugar, si he entendido bien, el dinero referente a cursos de formación va a ser destinado a empresas. No sé si prevén alguna forma de acompañar a las empresas para que incorporen este tipo de cursos y cómo se va a dotar al ECIL para que adquiera o refuerce estas competencias que ustedes acaban de denunciar. Muchas gracias. Sí. Nosotros no tenemos ningún problema en ejecutar estas medidas. Estas medidas se van a ejecutar ya a lo largo de este año. Hay medidas que entrarán en vigor este año, hay medidas que entrarán en vigor en próximos ejercicios, pero la idea es que esto ya a partir de ahora se empieza a poner en mancha y se empieza a implementar. En cuanto a las medidas a las que se dedica el importe de estas subvenciones, no hay ningún problema. Los cursos de formación o compromiso de contratación están siendo muy demandados por las empresas. Tenemos muchísimas más demandas del dinero que teníamos presupuestado porque es dinero muy flexible. Son cursos en los que se exige un 50% como mínimo de contratación de las personas que realizan la formación. Se diseñan por las propias empresas y ya le digo, están siendo muy demandados y prácticamente todo el dinero que podamos dedicarlo a ello va a ser bien recibido. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle si nos pueden concretar qué responsable de la parte del PP de la Junta ha diseñado o ha acordado con ustedes estas medidas. Y luego, concretamente, al consejero de Industria. Es una persona que ha estado trabajando a nivel técnico dentro de la consejería. Yo no sé si desde ese nivel, en etapas anteriores, usted había recomendado de alguna manera que este tipo de subvenciones o este tipo de apoyos se redujeran o se reorientaran. Sí, la primera pregunta, si se me permite, es consejero. Esto se ha pactado con todo el Consejo de Gobierno de Castilla y León, incluido con el presidente, el señor Fernández Mañueco. Era parte del acuerdo de gobierno, era una cuestión esencial para nosotros y todo el Consejo de Gobierno ha llegado a la convicción de que existía la necesidad de reducir algunas partidas que eran superfluas e incluso suprimir algunas que eran inútiles. Entonces, todo el Gobierno ha adquirido esa convicción y por eso lo estamos anunciando. Gracias, vicepresidente. En mis anteriores etapas como técnico de la Junta de Castilla y León, yo no tengo capacidad de tomar ninguna decisión. No soy quien para tomar decisiones, con lo cual yo me limito a diseñar y a ejecutar las actividades y las órdenes que se me indican. Yo no he tomado parte en ninguna de estas decisiones porque son decisiones de carácter político en las que yo como funcionario no podía entrar. Sí, yo tenía dos cuestiones de nuevo. Una es, es que no me ha quedado claro si hoy ha tenido lugar una reunión para la comisión de seguimiento del pacto, porque no me ha quedado claro. Y la segunda es si han comunicado con anterioridad a esta rueda de prensa, a los sindicatos, estas decisiones que han tomado hoy o se están enterando en estos momentos. Sí, la reunión no se ha celebrado hoy. Nos reunimos con todo el Consejo de Gobierno el pasado jueves y fue ahí donde terminamos de concretar cada una de las medidas en particular. Las medidas a nivel global, la reducción no inferior al 50%, estaba pactada con anterioridad, pero lo serio y lo responsable era anunciarlo con medidas concretas, como estamos haciendo en el presente acto. Y ese es el motivo por el cual esto se anunció ya hace unos días, que se va a convocar esta rueda de prensa. No, entendemos que es una decisión del Gobierno y como tal la comunicamos en rueda de prensa. Sí, me gustaría saber dos cuestiones. Una repregunta para el consejero, si nos podría dar datos concretos sobre el número de empresas que están interesadas en este curso, más que nada por ver el tamaño de esa cuestión. Y en segundo lugar, me gustaría saber, dentro de la reducción de gasto público, por qué esta medida concreta y no en otros ámbitos como pueden ser el gasto en los gabinetes de los diferentes consejerías con los nombramientos. Muchas gracias. En cuanto a la primera, aquí no tengo los datos de esa línea en concreto. Lo que sí que le puedo decir es que se lo podemos facilitar en cuanto quiera. Pero sí que tenemos constancia. Yo en mis visitas a las empresas y en mi relación con la sociedad industrial me han demandado con mucha fuerza este tipo de actuaciones porque aportan mucha más flexibilidad que otro tipo de actuaciones del servicio público de empleo y porque ellos tienen capacidad y tienen una demanda muy fuerte de trabajo ahora mismo. Se está viendo en los datos del paro que están bajando continuamente mes a mes durante ya muchos meses seguidos. Estamos en mínimos históricos desde el año 2008 y estamos empezando a romper esa barrera de 2008 y las empresas empiezan a necesitar perfiles que se adecúen a la formación que ellos precisan y por eso es por lo que decidimos destinar parte de estos importes a esa línea. Respecto al comienzo de la pregunta, efectivamente esto es solo el principio. Como he dicho en mi intervención, por supuesto se abordarán otras partidas presupuestarias dentro incluso de la propia Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pero también en el resto de consejerías y que afecten también a otras partidas que no son puramente de gasto político. Yo por aclarar una cuestión, yo no sé si esta decisión se tomó como acuerdo de gobierno en el Consejo de Gobierno del jueves, es que no me ha quedado claro. No sé si nos puede decir si hubo algún tipo de acuerdo de gobierno o algún acuerdo no formal, pero en esa reunión del Consejo de Gobierno del que luego en la rueda de prensa posterior tampoco se nos informó a los periodistas. No fue un acuerdo adoptado de manera formal en el propio Consejo de Gobierno con su previo orden del día y con su solemnidad, sino que fue concretado con ocasión de la celebración del Consejo de Gobierno, pero como son medidas individuales que cada una tiene en su propia tramitación y su propia idiosincrasia, irán teniendo sus propios acuerdos en los sucesivos consejos de gobierno. Sí, han comentado que era muy importante para ustedes y que forma parte del acuerdo del 10 de marzo. En esa negociación sí que se trató este tema y hubo un acuerdo, que lo que no sé yo es ignorancia pura y dura mía, porque yo no suelo trabajar en este ámbito. Ahí se comunicó que se iba a realizar un recorte o una supresión de subvenciones de este tipo. El acuerdo del 10 de marzo, donde tenía reflejo este concreto eje, era un acuerdo global, era un acuerdo de intenciones de reducción del gasto público superfluo. Lo que hemos hecho posteriormente es ir concretando qué partidas y en qué medida era eso susceptible de reducción e incluso de supresión. Pero sí que me gustaría aclarar una cuestión a nivel conceptual. Esto no se trata de recortar por recortar, lo que se trata es redistribuir el gasto público para que vaya destinado a la emergencia económica y social que ya están sufriendo todos los castellanos y todos los leoneses. Sí, buenas tardes. Teniendo en cuenta el calado de la medida que nos acaban ustedes de informar, ¿le parece oportuno que se haga pública justo en el momento en que casi al mismo tiempo se está cerrando un acuerdo en Madrid para salvar a sí? Nosotros creemos que son cuestiones que siguen su propio curso, cada una de ellas, y que son completamente independientes. No hemos podido tomar esta medida antes porque esto exigía un estudio previo, sereno y prudente por parte de los equipos técnicos de la consejería implicada y de las otras consejerías que en sucesivos anuncios públicos iremos diciendo las partidas a reducir. Creo que hemos actuado con toda la prudencia en el conflicto de Siro. Aquí tenemos uno de los protagonistas principales de la negociación, que es el consejero de Industria, Comercio y Empleo. Y nosotros siempre hemos puesto toda la carne en el asador para que ese acuerdo sea posible y para que se mantenga el empleo de las tres plantas de Aguilar de Campó, de Venta de Baños y de Toro. ¿Qué papel ha jugado la consejería de Industria y cómo consideran ustedes que la negociación se haya llevado en Madrid a través del Ministerio de Industria? Si me permite, a nosotros no nos gustaría polemizar con esta cuestión. Lo prioritario era que el empleo continuara, que siguiera el proyecto empresarial y por eso con toda la seriedad, con toda la profesionalidad y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con toda la discreción, los consejeros del Gobierno, el señor Veganzones, don Gerardo Dueñas, también el propio señor Fernández Carriedo, han ido participando en las reuniones con los distintos agentes involucrados para hacer que este acuerdo sea posible. Nosotros, sin embargo, lo que sí que rechazamos y no vamos a seguir por esa línea, es politizar cuestiones no politizables. Consideramos que hay que confrontar políticamente en otras cuestiones, pero cuando hay empleos en juego, familias que viven de esto, pues consideramos que no se debía politizar como han hecho otros partidos políticos. Insisto, ¿felicitan entonces al Ministerio de Industria también por su mediación? Yo lo que celebro es que el empleo continúe y que se haya llegado a este acuerdo, claro. Bueno, pues si no hay más preguntas… Sí, una última pregunta. Me gustaría, si es posible, que el consejero respondiese a las críticas que han arreciado contra su persona en las últimas jornadas, desde el pasado viernes. Se le ha dicho, por ejemplo, desde el Partido Socialista, que está usted más ocupado en buscar comunistas que en buscar una solución asiro. Es solo decir que es notorio y público que hemos participado, no solo yo, sino también el consejero de Agricultura, el consejero de Economía y el propio presidente de la Junta de Castilla y León, en varias reuniones que hemos aportado mucho para llegar a este acuerdo y a este desenlace positivo y que las críticas no nos afectan. Nosotros trabajamos y no estamos en la foto. Sí, una última cuestión. Aprovechando que está el consejero de Industria y que estamos hablando de asuntos de empleo, yo no sé si hay perspectiva de nombramiento de nuevo gerente del ECIL o si van… ¿en qué medida? Si es en el corto plazo, en el medio o si el viceconsejero va a ser la persona que se haga cargo de la gerencia del ECIL. No sé si nos puede avanzar algo. En este sentido, tenemos cubiertas todas las funciones en la persona del viceconsejero de Óscar Villanueva y creemos que las funciones están perfectamente cubiertas y si en algún momento se decide nombrar un nuevo gerente, pues así se hará en función de las necesidades que se determinen en la consejería. Y ya sí que es la última, bueno, por mi parte. ¿Cómo se ha tomado el señor vicepresidente la denuncia por parte del procurador IGEA por un supuesto uso fraudulento de la imagen de la Junta? No voy a comentar la actividad política inútil de partidos políticos en desaparición. No hablaré de UPyD, no hablaré de la CDS y tampoco de la UCD y, por supuesto, tampoco con los ciudadanos. Bueno, vamos.